Bien amigos de la plataforma digital de canal Tele3, estamos en vivo y en directo Siendo exactamente las 10 y 13 de la noche En lo que viene haciendo prácticamente el empalme que se necesitaba Para poder reactivar el pozo de la organización Señor de los Milagros Ya se dio la autorización, la empresa Cartabio ya dio la autorización Para subir la cuchilla Ustedes de Tele3 Noticias En estos momentos se está ya subiendo las cuchillas correspondientes Para poder dar la energía y así que puedan utilizar Ya se ha culminado el trabajo por los técnicos de la empresa Cartabio Ya se ha subido las cuchillas Prácticamente se puede denominar como un triunfo para la población Porque ya nuevamente van a restablecer el agua en estos momentos En la bomba, en este pozo que ha estado apagado Por el tema de los problemas de energía que hubo, por el tema del cableado que hubo Luego de que la misma población hizo un trabajo Y ellos mismos pusieron la mano al bolsillo para poder cambiar todo el tema del cableado Bueno, después de concluida la reunión Nuevamente pude visualizar las llamadas He devuelto las llamadas Y era de la doctora Magdalena Comunicándome que esta problemática Ya le habían dado a conocer al ingeniero Jorge Rodríguez De las cuales tomó las acciones inmediatas De poder dar la orden De levantar las cuchillas Y poder devolver la alimentación al pozo La Noria Para que pueda distribuir Perdón, el platanal Para que pueda abastecer ya de agua a la población Bien, son los técnicos de la empresa Cartabio Ya están trabajando en estos momentos Están haciendo los trabajos correspondientes Para así reactivar el pozo Y poder beneficiar a toda esta población Que se vio afectada, se vio golpeada por la falta de agua También ya vemos que están trabajando en el tablero eléctrico Luego de que por un par de semanas Estuvo afectado por el tema de la energía Hay que resaltar el esfuerzo que ha hecho la población Los mismos vecinos que tal vez se les solicitó este apoyo Y también la incomodidad y el malestar entendible Que ellos sintieron Cuando prácticamente les dijeron que su dinero invertido Estaba siendo prácticamente ya no se iba a utilizar Ya no servía de nada Porque las condiciones de la empresa eran otras Hasta un par de horas Luego de que se anuncia una segunda marcha Donde iba a haber más presión Donde iba a haber más población unida Y hubo seguido con la noticia De que ya la empresa había cedido De que ya la empresa había cedido Y de que había autorizado subir nuevamente las cuchillas A estas horas de la noche Los mismos trabajadores de la empresa Cartabio Se han llegado hasta esta cuchilla Que está ubicada detrás del aparato Y han estado haciendo los trabajos Nos dieron la información Y nosotros consultamos el lugar Para poder comprobar y así dar la información La misma población ha salido a escuchar también La presencia de los vehículos Y ya Al parecer se va a dar esa buena noticia Para todos ellos Estamos en vivo en directo Para todos ustedes Desde Cartabio Exactamente desde la urbanización Señor de los milagros Ya se puede ver Ya Ya esta que sale Ya esta que sale Ya esta aumentando Ya podemos ver Esta es prácticamente una buena noticia Para todos Nuevamente ya Se puede observar El tema del agua Poco a poco Poco a poco ya podemos ver Imágenes que Nuevamente está cayendo El agua Luego de dos semanas Prácticamente son dos semanas Que esta población Se ha visto afectada Sin este delito Se sigue visitando Casa a casa Para poder verificar Y se comprobar Que tengan el agua Pero también de aquí Viene el tema También del compromiso De la misma población Y concientizar también A la población De cuidar Este líquido de alimento De utilizarlo De manera responsable Felices Pero siempre utilizarlo De manera responsable Exactamente Ahí está Bien Este también El pesar de los mismos vecinos También que manifiestan Ya contentos Nuevamente De poder recibir El agua En sus hogares Bien Vamos a consultar A otros vecinos Ya podemos también Ver en imágenes Otro Otra vivienda Que también Está recibiendo agua Luego de varios días También Han sido Afectados También Pero que estamos Afectados La otra Vamos a visitar También Otra Otra vivienda También Es algo que Recogido En el tanque Ya ve Ya tiene agua En su casa Muchas gracias Que Dios le bendiga Y si no hacemos Esta guerra No había agua Para que veas Que el pueblo unido Puede lograr